Un bello sueño nunca es durable Ni el torbellino de cosas sin sentido Duran momentos, dulces recuerdos imaginables Tal vez escuches esta canción Que llevo tan dentro de mi corazón No digas nada, no Tan solo escucha mi corazón Hoy sin amor y sin riquezas Por un camino que está vacío Y en mi tristeza se encuentra Dios Quiero entregarte esta canción Quiero abrazarte, oh, para mi amor Un bello sueño Un bello sueño Voy sin amor, sin riquezas Por un camino que está vacío Y en mi tristeza se encuentra Dios Quiero entregarte esta canción Quiero abrazarte, oh, para mi amor Quiero abrazarte, oh, para mi amor Un bello sueño Un bello sueño Un ser relleno De mi ilusión Un ser relleno Un Bam Gracias por ver el video.